Daremos inicio al primer módulo de este seminario, denominado Perspectivas Palestinas e Israelíes para el Proceso de Paz. La instancia será moderada por el Director General de Política Exterior de la Cancillería, Embajador Alfredo Lave. Nuestro primer expositor será el señor Gadiel Baltiansky, Director General de la ONG Iniciativa de Ginebra, Education for Peace, organismo que plantea un modelo de paz actuando con distintos actores de la sociedad palestina e israelí, así como con la comunidad internacional. Gracias. Como lo ha señalado ya el Canciller Muñoz, para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile es un alto honor, es un privilegio tener con nosotros a los señores Gadiel Baltiansky y el doctor Mustafa Barkuti, que han venido desde esa región convulsa para traernos puntos de vista que conduzcan a la paz. Ellos son representativos de sus naciones, de sus sociedades, y por cierto, el pensamiento que ellos expondrán es un pensamiento que está asentado en las aspiraciones de ambos pueblos. Pero hay un factor muy importante que los une, que es su convicción por la paz y el hecho de haber sido consistentes desde sus trayectorias profesionales, académicas y políticas, haber sido trabajadores por la paz. De hecho, el señor Baltiansky es una persona que trabaja desde la sociedad civil, trabaja desde una ONG cuyo compromiso con el proceso de paz es significativo, constante y claro. Es importante recordar que esta ONG actúa en ambas comunidades, que están decididamente convencidos de que la fórmula de dos estados que coexistan lado a lado, en seguridad, con fronteras internacionalmente reconocidas y en paz, es la única solución de futuro. El profesor Baltiansky tiene estudios en la Universidad de Harvard y en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha tenido una trayectoria en el gobierno de Israel, ha sido secretario de prensa y portavoz del primer ministro Ehud Barak, ha trabajado también en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, ha sido en tal calidad consejero de prensa en la Embajada de Israel en Washington, asesor del viceministro de Relaciones Exteriores y vicecónsul de Israel en Miami. También es un hombre de prensa y ha sido periodista y editor de Yediot Ahronot, Últimas Noticias, uno de los más importantes diarios en Israel. Con esta introducción doy la palabra al señor Baltiansky. Muchas gracias, embajador Lave, ministro Muñoz, embajadores, amigos palestinos, judíos de todo el mundo. Quiero, primeramente, pedir perdón por mi castellano. Yo nací en Chile, salí acá a los nueve años y mi vocabulario es limitado al de un niño de nueve años. Entonces, pido perdón de antemano por cualquier falta que voy a hacer, pero espero que la intención va a ser clara. Y si me falta una palabra, hablamos mixto un poco castellano, un poco inglés. Yo quiero realmente, no solamente agradecer, pero felicitar al ministro, al ministerio, a los embajadores acá del ministerio, al gobierno de Chile por tener este seminario. El pensamiento, la intención, los esfuerzos, yo agradezco todo. Y más que eso, yo creo incluso agradezco la decisión de hacerlo. Que no siempre es fácil tomar decisiones para organizar eventos que uno no sabe exactamente qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el resultado. Yo vengo de una región que hay gente que tiene buenos pensamientos, a veces buenas intenciones, incluso a veces hacen los esfuerzos, pero muchas veces falta la decisión. Y yo creo que admiro la decisión de tener este evento y espero que siga, después que nosotros volvemos a nuestras casas, el espíritu de diálogo, de conversación, siga más allá de esta pieza y más allá de hoy. El ministro habló del conflicto israelí-palestino y con su permiso, a lo mejor quiero decir dos frases sobre este conflicto. Para mí es un conflicto natural, diría lógico, es lógico que existe este conflicto. Yo pertenezco al pueblo judío, nací acá en Chile. Mi abuelo, en los años 20 del siglo XX, fue uno de los fundadores del movimiento sionista acá, entendiendo que la solución para el pueblo judío está en un estado judío. Desde que yo nací, escuché a mi papá y mi mamá hablando del día que vamos a ir a Israel. Porque nuestro pueblo se creyó allá en esa tierra, vivió dos mil años afuera, en una experiencia que, como ustedes saben, no era siempre muy positiva. La tratamos esa alternativa, no trabajó muy bien, no funcionó muy bien para nosotros. Y la idea de volver a la tierra, establecer allá un estado donde judíos puedan siempre ir y ser ciudadanos, y vivir en su país, para nosotros es natural y lógica. Pero cuando volvimos a nuestra tierra, hay que admitirlo y hay que decirlo en una forma muy clara, esa tierra no estaba vacía. Había gente y hay gente allá, del pueblo palestino. Y nosotros tenemos ese contacto profundo, no sé si se dice enlace, a lo mejor se dice, con la tierra, y yo entiendo que el pueblo palestino también lo tiene con la tierra. Ellos viven allá por generaciones. Y los abuelos, y los bisabuelos, todos vivían allá. Y entonces cuando los judíos volvieron a su tierra, era natural y lógico que la gente que vivía allá no nos abrazaron, ni besaron, ni nos dijeron, oh, ¿dónde estuvieron? Nos estábamos esperando por dos mil años, por favor, ven, tomen nuestra casa, tomen nuestra tierra, nosotros nos vamos a desaparecer. No, es natural que hubo una confrontación. Pero como es lógico y natural ese conflicto, también es lógica y natural la solución. Como los dos pueblos tienen derechos en esa tierra, y como hay esa confrontación, la lógica dice que hay que dividirlo, hay que dividir la tierra, y no, y ninguno de los dos lados puede recibir todo. A lo mejor un día vamos a poder vivir todos juntos en un país, puede ser. Ojalá un día. Pero ahora, en el futuro cercano, no solo la más lógica solución, la única es dividir la tierra a dos estados. Yo, con su permiso, le quiero leer unas pocas frases. El Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, representante del pueblo palestino, reafirmando su determinación de poner fin a décadas de enfrentamiento y conflicto, y a vivir en pacífica coexistencia con dignidad y seguridad para ambos, sobre la base de una paz global, justa y duradera, y de alcanzar una reconciliación histórica, afirmando que este acuerdo establece el reconocimiento del derecho del pueblo judío a un Estado propio, y el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a un Estado propio, sin perjuicio de la igualdad de derechos de los respectivos ciudadanos de ambas partes, afirmando su profunda convicción de que la lógica de la paz requiere su compromiso, y que la única solución viable es de los dos Estados sobre la base de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reconociendo el derecho de cada parte a una existencia pacífica y segura dentro de fronteras reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza. y ahí los dos lados están de acuerdo de lo siguiente. Y lo siguiente es un modelo de paz. Yo leí de un modelo no formal llamado Acuerdos de Ginebra que se consiguió entre sociedades civiles israelíes y palestinos con líderes de los dos lados, ministros, exministros, el secretario general de la OLP, gente que sirvió servicio militar en Israel, comandante en jefe de ejército, gente de varios partidos políticos palestinos, gente que estuvo en la prisión israelí por muchos años. Y todos llegamos a ese modelo no formal. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero contar de ese modelo? No porque es la Biblia o el Corán. Porque para mí es una de las pruebas que se puede llegar a un acuerdo. Es posible, hay soluciones. Y las soluciones no son, nadie inventó acá la rueda. Ustedes todos pueden imaginarse cuál es la solución que llegamos hace 10 años y todavía está relevante. Es dos estados con la frontera basada en la línea de 1967 con modificaciones realizadas sobre la base del principio de reciprocidad con intercambio de territorios con dos capitales en la área de Jerusalén. Las partes judías serán la capital de Israel. Las partes árabes serán la capital de Palestina con arreglos especiales para el monte del templo Haram el-Sharif y la ciudad vieja los lugares sagrados para todas las religiones con medidas de seguridad para dos lados Palestina demilitarizado con policía fuerte con una fuerza multinacional con un retiro del ejército israelí gradualmente con una solución para el problema de los refugiados palestinos que todos recibirán compensación que volverán al Estado palestino y si quieren ir a otro país incluyo Israel lo pueden pedir y eso es por la discreción soberana de cada país y van a tener un lugar de residencia permanente y dentro de cinco años no va a haber más refugiados y esto va a ser el fin del conflicto entre los dos lados esto no es un sueño es un programa político y aunque los dos lados pueden encontrar desventajas y para los dos lados va a ser un compromiso y va a haber oposición nadie hasta este momento trajo una alternativa mejor no hay una real competición a esa clase de solución hay mayorías en las dos sociedades que apoya pero hay obstáculos cada lado puede encontrar razones o excusas por qué no hacerlo por qué el otro lado no está serio en sus intenciones y yo estoy seguro que vamos a escuchar acá digamos quejas complaints sobre cosas que Israel hace y eso yo no representando mi gobierno representando a mí mismo no más estoy de acuerdo con o digamos así no estoy siempre de acuerdo con el gobierno israelí yo también tengo mis críticas como estoy seguro que mis amigos palestinos también critican a veces sus líderes digamos ambos líderes los líderes en Cisjordania de la autoridad palestina y los líderes de Hamas en Gaza y yo no estoy de acuerdo con muchas de las policías de la política de mi gobierno yo primeramente miro a mi gobierno pero no busco razones por qué no yo busco caminos como si como hay que hacerlo nosotros nunca nosotros israelíes y palestinos nunca vamos a estar de acuerdo del pasado cada uno tiene su pasado cada uno incluso ve el presente con diferentes lentes cada uno se enfoca en lo que le importa a él en ese día y acá el ministro mencionó asentamientos yo entiendo muy bien porque es algo que les molesta mucho a los palestinos el ministro mencionó los terribles actos de terrorismo no les tengo que explicar a ustedes por qué nosotros israelíes sufrimos de eso y por qué se puede ver en cada cosa que el otro hace una razón por qué no llegar pero pero si vemos solamente la la incitación y y y el odio ahí vamos a quedar yo yo no vine acá ni a participar en una competición ni a ganar puntos en competición ni a recibir aplausos la verdad que 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 vine para compartir con ustedes la esperanza no el despero yo creo que nosotros israelíes y palestinos ya sabemos cuál es la solución lógica y natural ya sufrimos bastante estamos de acuerdo que la situación de hoy hay que cambiarla yo no quiero hablar de todo lo que sufrimos allá sabemos que hay que cambiar esta situación la pregunta es cómo hacer si tenemos bastante coraje para para hacerlo nosotros como como dijo el embajador la ve trabajamos israelíes y palestinos en la sociedad civil día a día para tratar de llegar a un acuerdo de paz para convencer a nuestros líderes para convencer la opinión pública para convencer al mundo que no solamente se necesita no solamente es urgente sino es posible llegar a un acuerdo y lo hacemos vía diálogo vía conversaciones vía reuniones diarias entre israelíes y palestinos para cambiar la situación y cuando yo veo acá la comunidad judía la comunidad palestina yo sé que había tiempo que no solo coexistían pero también cooperan y espero que siga este día y yo me imagino que hay dos dos alternativas una será acá si me permite decir una última frase sobre la situación acá me imagino que hay esta la alternativa de de confrontación de criticismo de 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 echar la culpa al otro a a los árabes a los palestinos a los musulmanes o echar o echar la culpa a israel a israelíes los judíos y uno puede echar la culpa yo tuve una muy digamos para mi abierta interesante para mi importante conversación con líderes de de la colectividad judíaca y hablé sinceramente no estoy ni siquiera seguro cien por ciento cien por ciento que su excelencia el embajador de israel acá rafael el dad que estuvo en la pieza en la sala no estoy cien por ciento seguro que estuvo de acuerdo con todo lo que yo dije pero tuvimos una conversación con esta no tuve la oportunidad de hablar con la comunidad palestina entonces quiero aprovechar y decirles a ambos lados de mi experiencia como negociador como alguien que aprendió las negociaciones yo creo que en mi lo que yo aprendí más que otras cosas cuánto cuidado hay que tener por no ganar demasiado no ganemos demasiado porque si un lado en esta alternativa de echar la culpa al otro y usa palabras fuertes y siempre se puede usar propaganda y usar palabras que son buenas para la prensa y que va a pasar si ganamos en esa discusión que va a pasar si van a todo el mundo va a estar de acuerdo que el otro lado no hay nadie con quien hablar y son todos malos y y están equivocados y hay que echarle la culpa entonces con quien vamos a hacer la paz si vamos a demonizar si se hace demonización digamos se hace demonización de Israel con quien los palestinos van a hacer la paz con Chile al final el estado palestino no va a llegar no lo la comunidad internacional no lo va a traer en una vendeja de plata el estado palestino va a ser un resultado de un acuerdo palestino-israelí y la paz y la tranquilidad y la seguridad que los dos lados merecen va a llegar como resultado de un acuerdo de los dos lados y si nosotros hacemos delegitimación del otro lado nosotros disminuimos las chances de llegar a ese acuerdo por eso no creo que hay que ganar demasiado porque si uno gana no es que uno gane demasiado y el otro pierde aquí o que los dos ganamos o que los dos perdimos no hay uno gana y uno pierde por eso no viene a competición y por eso yo ofrezco la segunda alternativa no la de confrontación no la de echar la culpa sino la de cooperación de diálogo de no estar siempre de acuerdo lógicamente yo tampoco siempre no estoy de acuerdo no con palestinos no con israelíes pero cooperamos trabajamos juntos ustedes son chilenos chilenos palestinos chilenos judíos estoy seguro que tienen muchos temas en común en los cuales pueden cooperar pueden tener diálogo pueden salir en algo incluso a lo mejor público junto mi sueño sería una delegación junta que llegue allá se encuentre con israelíes y palestinos con el mensaje de paz si ustedes acá se confrontan y se critican uno al otro ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿qué nosotros allá israelíes y palestinos tenemos que entender que el conflicto es tan grande que incluso judíos y árabes no se pueden arreglar en ese rincón del mundo? entonces ¿cómo lo vamos a poder hacer nosotros? pero si ustedes nos mandan el mensaje oposito el otro mensaje que se puede coexistir se puede cooperar también si no están de acuerdo 100% de todo ese es un mensaje que nosotros necesitamos esas son las dos alternativas yo como les dije yo elegí la mía ¿qué hacemos allá? ¿qué hacen acá? ustedes eligen muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!